Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. En una semana donde nos vamos acercando definitivamente hacia el cierre de este año 2020 tan particular y donde comenzamos entre este programa y terminaremos en el siguiente que es el último del año hacer un recorrido por los distintos sectores de actividad económica aquí en la ciudad de Mar del Plata para ver qué queda de este 2020 y cómo están las cosas concretamente cuando distintas actividades van retomando también distintos niveles en cuanto a la actividad natural de esos sectores. Hoy nos toca repasar lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario también en el movimiento de cargas en el puerto de la ciudad de Mar del Plata exportaciones e importaciones y vamos a hablar también de la actividad de las pymes industriales pero antes una referencia la natural a distintos datos macroeconómicos que se conocieron esta semana y que marcan un poco cómo está cerrando la Argentina este año en materia macroeconómica. Y el primer dato es la inflación que continúa muy alta, acá usted tiene los datos en pantalla y con la intención en este caso de hacer un comentario para aclarar esta idea de que la inflación se ha reducido en noviembre con respecto a lo que ocurría durante el mes de octubre. Usted ahí tiene los datos que tienen que ver con el nivel general de precios la inflación que habitualmente se sigue, el IPC que elabora el INDEC mes a mes y por otro lado también un dato del INDEC la inflación núcleo. Este dato de la inflación núcleo excluye del cálculo a los productos estacionales particularmente frutas y verduras, también hay otros productos pero naturalmente ahí se incluye como el componente más importante frutas y verduras y por otro lado también quedan afuera y este es el dato clave los servicios regulados ¿Qué es esto? Básicamente las tarifas que están virtualmente congeladas en la Argentina esta semana en particular, bueno, se extiende ese congelamiento cuando se suponía que se iba a estar levantando en el principio del año 2021 pero evidentemente estas cuestiones que tienen que ver con el avance de los precios están obligando al gobierno, obligando entre comillas por supuesto a tomar alguna medida para frenar un poco esta presión inflacionaria que obviamente lo que hace es deteriorar los salarios reales de la población y con esto elevar los niveles de pobreza pero este dato que volvemos a poner en pantalla bueno, tiene que ver con que lo que hay que mirar más allá del nivel general de precios que está de alguna manera escondiendo el comportamiento de productos estacionales y regulados los que son estacionales, tenga en cuenta que subieron solo 2% durante el mes de noviembre, los regulados 1,2% bueno, cuando uno quita estos datos del cálculo de inflación nos queda el dato de la inflación núcleo que en realidad subió con respecto a octubre y se ubicó en casi el 4% ¿qué le quiero decir con esto? que no hay que dejarse confundir con la idea de que en noviembre la inflación se moderó sino que por el contrario y como lo marca la inflación núcleo los precios subieron la tendencia general inflacionaria de la economía fue más alta que en el mes de octubre y por supuesto que en los meses previos acá tenemos justamente, bueno, otro dato importante de lo que ha sido la semana en materia de generación de información macroeconómica que tiene que ver ahora con los niveles de empleo y digo niveles de empleo porque compartimos 3 datos distintos para tratar de tener una foto, una imagen más amplia de lo que está ocurriendo con el nivel de empleo en la Argentina que incluye al desempleo, al subempleo y concretamente lo que se conoce como tasa de empleo ¿por qué estos 3 datos? porque cuando uno mira el desempleo ahí queda escondido estadísticamente el dato que corresponde a la tasa de actividad es decir, la gente que está trabajando o que está buscando activamente trabajo ahí artificialmente, esta es una cuestión bastante profunda de lo estadístico y de cómo elaboran los números en la INDEC cuando se reduce la población que está buscando trabajo también ayuda a reducir lo que se visualiza en términos de desempleo por eso siempre es interesante mirar el resto de los datos por supuesto el subempleo que tiene que ver con niveles de empleo precarios pero particularmente la tasa de empleo porque lo que marca la tasa de empleo es el porcentaje de la población total que está trabajando en un periodo determinado y acá cuando vemos la tasa de empleo que concretamente en la comparación del tercer trimestre de 2019 contra el tercer trimestre de 2020 cayó más de 5 puntos lo que estamos viendo es el dato crudo que marca que durante este año hasta el momento se han perdido aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo así que estos son los datos claves de estos días inflación más alta y probablemente más alta incluso en el mes de diciembre que es un mes caliente en materia de precios y por supuesto, no se podía esperar otra cosa en un año muy difícil la caída de los niveles de empleo en la Argentina como ha ocurrido también en otras partes del mundo hacemos ahora la primera pausa en mercados y empresas y enseguida hablamos de cómo está cerrando en Mar del Plata el mercado inmobiliario lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 teléfono 561-6000 www.mdpbursatil.com.ar Edea te llama ingresá en nuestra página www.edeaweb.com.ar y sacá un turno para realizar tus trámites por teléfono nosotros te llamamos quédate en casa Edea Jauregui Berri Digenaro y Asociados asesoramiento jurídico tributario Rawson 1857 segundo piso teléfono 410-7666 o 410-7999 ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico emisión masiva a pago de proveedores sin límite de pago por envío disponibilidad inmediata descuento de e-check conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable SEAMSE Juntos Somos Infinitos Y abrimos esta semana Mercados y Empresas hablando del panorama en el mercado inmobiliario aquí en la ciudad de Mar del Plata y como siempre hemos hecho a lo largo de los últimos años con la colaboración permanente del martillero Diego del Valle así que bueno dando a usted la bienvenida Diego queremos que nos cuentes un poco en principio cómo está cerrando este 2020 tan especial tan particular en materia de operaciones de compra-venta qué es lo que está pasando en el mercado Gracias Marcelo bueno gracias a Dios a partir de junio que como sabemos nuestra profesión pudo empezar a hacer la actividad más que nada mostrar propiedades y demás acá hubo un trabajo Marcelo de acomodar los valores sobre todo recordemos que arrancamos el año ya por enero febrero con un dólar de 60 pesos 65 pesos en promedio y de golpe nos cambió luego de la salida de la pandemia ese dólar de 120 130 luego tuvimos ese pico 195 hoy se acomodó en el orden de los 150 estos números del dólar han hecho que aquellos propietarios de Mar del Plata y siempre te hablo del mercado del inmueble usado que han entendido este cambio que hemos tenido en el dólar en un mercado de inmuebles dolarizado han hecho tasaciones nuevas tasaciones que son sinceras tasaciones que son razonables racionales y eso hace que ese tipo de tasaciones han logrado resultados es decir se está moviendo el mercado de inmuebles usado en Mar del Plata es una muy buena noticia con valores que la gente ha acomodado para que tengamos un poquito idea en el inmueble usado de los primeros valores que teníamos de enero a febrero las operaciones que se han concretado de junio a esta parte de diciembre en la cantidad de dólares ha tenido una merma del 30 a 35% es decir que si los valores se han ajustado en ese porcentaje se ha podido vender todo y es desde el lote departamento chico casa chalet barrio cerrado departamento premium departamento más chico acá la clave es la tasación si hoy uno tasa en este nuevo mercado bueno se están dando operaciones de venta que hemos usado bien ahora Diego este es un poco un comentario que afirma lo que venías vos mostrando o comentando en los últimos meses en el sentido de que había que sincerar los valores y que los propietarios los martilleros que trabajaban en conjunto justamente para adecuar los valores de oferta a un mercado distinto con un dólar más alto bueno evidentemente son los que están logrando concretar operaciones ahora tenemos otro segmento del mercado inmobiliario que tiene que ver con los alquileres y ahí como hemos venido charlando en los últimos meses tenemos bueno todas las regulaciones nuevas que vienen con la ley de alquileres y todo lo que esto supone ¿cómo está impactando esto en el mercado de alquileres que es tan importante para Mar del Plata y para todo el país? sin lugar a duda es la parte negra de este año Marcelo una parte negra ¿sabes por qué? porque le afecta muchísima gente le afecta a muchos buenos inquiridos de Mar del Plata que lamentablemente con el desastre que hicieron primero con la ley que entró en vigencia la reforma de la ley de alquileres que entró en vigencia a partir de julio las consecuencias fueron las que nosotros veníamos mencionando con vos en este espacio durante tanto tiempo lo primero que hubo fue quita de oferta es decir hoy tenés Mar del Plata con una falta de oferta de alquileres sobre todo en inmuebles grandes es decir el de tres ambientes el de cuatro ambientes aquel que necesita una familia y no tenés oferta y al no tener oferta los valores se han disparado es decir ha habido un aumento en el valor del alquiler al ser un solo precio fijo durante tres años no poder actualizar entre el propietario y el inquilino así que es una situación que en esto te tengo que ser también muy sincero en 27 años que llevo en esta profesión nunca le sucedió a Mar del Plata lo que le está sucediendo no hay oferta los precios se han ido más arriba y el otro grave problema que tenemos hasta hoy Marcelo que todavía está vigente el DNU que congeló los alquileres que congeló las entregas de propiedades esto le recordamos a la gente empezó el 31 de marzo y por lógica terminaría el 31 de enero esperemos dos cosas Marcelo primero resolver este tema del DNU porque imaginemos que Mar del Plata hay gente que no ha entregado las propiedades desde el 31 de marzo ojalá que el DNU deje ya de existir para que arregle esto de tener más oferta de alquileres y por el otro lado seguramente Marcelo va a ser clave en julio del año que viene ver el famoso índice del Banco Central que va a tener que actualizar los nuevos contratos de alquiler bueno ahí vamos a tener un punto clave veremos qué da ese índice en cuánto se van a actualizar los contratos a partir del mes de julio estos nuevos contratos y me parece que en base a esto que te digo DNU y el tema del índice bueno veremos si el mercado vuelve a normalizarse yo creo que no antes de mitad del año que viene bien otra confirmación Diego entonces de que esta ley de alquileres lo único que hizo fue daño y particularmente a los inquilinos me parece que esa es un poco la conclusión en base a lo que vos nos estás comentando ahora qué pasó en el mercado de alquileres comerciales porque ahí lo que hablamos en su momento era que había digamos más libertad para contratar ahí cómo están las cosas ahí se está dando ¿sabés qué? un recambio es decir hay gente que vos ves en ciertas zonas comerciales siempre digo lo mismo la típica UEMES que es por ahí una vidriera de lo que pasa fíjate cómo se ha modificado se han puesto muchos locales en alquiler pero también se han alquilado rápidamente que es lo bueno lo positivo que la ley ahí permite contratos en que el propietario y el inquilino se pongan de acuerdo si bien hoy el plazo mínimo de la locación tanto en vivienda como comercial es de tres años en la parte comercial te permite la apertura total la libertad total para llegar a contratos que el propietario y el inquilino acuerdan por lo tanto ahí lo que nosotros estamos viendo que se está poniendo por ejemplo en la gran mayoría un precio y después se están actualizando semestralmente esos alquileres entre un 15 un 20% de acuerdo a la propiedad de acuerdo a la zona que está la propiedad y demás pero más o menos en Mar del Plata se está manejando así y de a poco vemos que lo que se pone de vuelta en un precio una tasación para ayudar a esa persona que comercialmente arranca bueno también se están dando resultados por lo tanto la parte comercial ha sido beneficiada en cuanto a esta reforma el problema no tiene vivienda con esto que hablamos con tres años de contrato y con un valor fijo que por supuesto al propietario que tiene algo en vivienda lo asusta le da miedo en lugar de darle la posibilidad de estar tranquilo seguro por último Diego muy brevemente te pido que me cuentes cómo estás viendo el arranque de temporada en el mercado qué es lo que estás viendo cuando estamos ya transitando la segunda quincena de diciembre acá también hay que ser muy muy sincero muy real yo estoy en comunicación con operadores que se dedican exclusivamente al tema de la temporada de hace muchos años la realidad es que a hoy a nivel de comparativo con el año pasado Marcelo estos operadores están en un 30% esa es la realidad hay un mercado totalmente de incertidumbre vamos a tener seguramente un enero que vamos a ir viendo a partir ahora de las próximas dos semanas qué es lo que sucede con la gente pero creo que también lo hemos charlado con vos Marcelo a mí me parece que acá hay dos temas por un lado hay un miedo hay gente que tiene un miedo y por el otro lado incluye mucho la parte económica la parte económica ha golpeado enormemente a todos este año y me parece que eso también es lo que incluye a ver cómo hoy se está trabajando solamente un 30% a nivel del año del año pasado si se observa que por ahí los alquileres son los pocos alquileres que van haciendo los operadores son por más tiempo es decir hoy se está alquilando por 15 días por 30 días por dos meses eso sí es real que se está dando en las pocas operaciones mayor cantidad de plazo en la gente que viene pero te reitero me parece que vamos a estar con una temporada que seguramente podremos tener la realidad allá por el 10 y el 15 de enero y veremos también la cuestión sanitaria que hoy a Mar del Plata también le afecta fíjate que estamos otra vez en una curva con ascenso en la última semana así que me parece son temas claves a ver qué va a suceder con esta temporada seguro Diego última nota del año un placer como siempre charlar con vos con cierta frecuencia para que nos cuentes con esta claridad que te caracteriza cómo están las cosas en ese mercado te mando un abrazo grande y bueno seguramente desde marzo cuando retomemos con Mercados y Empresas vamos a seguir charlando estos temas muchas gracias siempre por tener en cuenta Marcelo a vos a tu equipo y aprovechar también para desearte a vos tu equipo y todos tus seguidores de este mercado y de empresas de tantos años que tengan una hermosa Navidad y un gran año nuevo un abrazo grande Diego entonces nosotros ahora hacemos una nueva pausa aquí en el programa y enseguida vamos a hablar de cómo está cerrando el año en el puerto concretamente lo que tiene que ver con movimientos de exportación y de importación esto después de la siguiente pausa ¿sabías que para llenar una pileta mediana se necesitan por lo menos 3000 litros de agua? esa cantidad equivale al consumo de 3 familias durante una jornada completa si tenés pileta recordá no es necesario cambiar el agua cada día podés mantenerla limpia agregando 4 tapitas de lavandina común diluidas en una botella cada 1000 litros de agua o usando una boya flotante con pastillas de cloro cubriendo la pileta durante la noche y utilizando una red para retirar los residuos en tiempos de pandemia comprendimos que el agua es esencial para la vida por eso este verano evitemos el derroche disfrutemos con responsabilidad el ahorro es más agua para todos señor señor necesita ver algo más si me gustaría espatolero y lorenzo inmobiliaria desarrollos inmobiliarios participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción ingresando a www.espatoleroylorenzo.com terminal de contenedores 2 de Mar del Plata trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva se acerca el verano el calor la navidad y el 2021 está a la vuelta de la esquina y al igual que vos estuvimos pendientes de muchas cosas por eso seguimos sumando beneficios en cuenta DNI la billetera digital de Banco Provincia para que este año lo puedas despedir a lo grande ¿en serio? sí en comercios supermercados estaciones de servicio y mucho más cuenta DNI podés obtener descuentos de hasta 40% sumate a nuestra comunidad y disfrutá los beneficios que cuenta DNI tiene para vos en estas fiestas listo así de fácil Banco Provincia el banco de las y los bonaerenses bien y enseguida vamos a estar entonces analizando lo que está ocurriendo con el movimiento de exportaciones e importaciones en el puerto de la ciudad de Mar del Plata en este cierre del año 2020 antes la referencia a lo que ha sido en los últimos días la ceremonia de entrega de premios por supuesto virtual de la nueva edición del programa Naves este es un programa le recuerdo que premia a los emprendedores de acuerdo a distintas categorías en relación justamente a la excelencia de esos emprendimientos acá vamos a compartir la información que nos manda la gente de Banco Macro que justamente ha financiado el 100% del programa Naves Federal que ha llegado a distintas provincias otra vez en este año por sexto año consecutivo y bueno se han presentado en este año 2020 más de 1300 proyectos les recuerdo que esta es una experiencia que cuenta con programas de formación académica para los emprendedores que van avanzando en las distintas etapas y también bueno los emprendedores tienen acceso a una red de apoyo de especialistas en más de 450 distintas disciplinas acá lo que hay que contar por otra parte es que como siempre Banco Macro ha desarrollado esta nueva edición 2020 del programa Naves conjuntamente con la Escuela de Negocios de la Universidad Austral un dato interesante una empresa marplatense premiada el primer puesto en la categoría empresa naciente fue para Constelación MDQ Besat Innova Space esta es una empresa liderada por Alejandro Cordero Ignacio Pintos Iván Mellina y Luca Uriarte emprendedores locales y justamente este emprendimiento lo que hace es básicamente desarrollar la primera arquitectura satelital para el internet de las cosas en Sudamérica con bajo costo y alto impacto tecnológico nueva edición entonces del programa Naves Federal y bueno otra vez con una empresa marplatense premiada ahora sí panorama en el cierre de este año en el movimiento de exportaciones e importaciones en el puerto de la ciudad de Mar del Plata como siempre la charla con el contador Emilio Gustavo muy duro desde todo punto de vista si bien seguimos trabajando ha sido difícil hemos tenido contagios bueno se sabe todo lo que ha pasado por la pesca también que compartimos dentro del puerto así que no ha sido fácil estos últimos meses generalmente son los peores octubre y nueve de diciembre porque bueno en general hay un parate mucha gente viaja y en lo que es la pesca específicamente diciembre es un mes flojo nosotros seguimos siempre con la misma problemática la esperanza de que el puerto de una vez por todas se ponga de pie como puerto así que estamos en ese camino no es un año bueno para nosotros ha habido una gran cantidad de descarga de pescado que no se reflejó en las exportaciones que tuvimos con el puerto la lucha con los puertos centrales siempre está firme y bueno tenemos que ir por el camino que tratamos de ir nosotros que es fomentar el puerto que haya buques que haya la carga está entonces es un diálogo con las autoridades actuales que son nuevas este año y bueno venimos hablando en un idioma bastante similar así que esperamos que bueno que esto tenga resultados bien ahora Emilio que política si esto lo hemos charlado muchas veces durante el año ustedes esperan que se pongan en marcha para apoyar este elemento importante que destacabas vos en el sentido de ver cuando el puerto arranca de Mar del Plata que hace falta contanos un poco tu visión como primera medida lo que hace falta es la decisión política la decisión política significa que el puerto que es estatal es provincial decida que los puertos del interior tienen la misma posibilidad que los puertos centrales que La Plata que Doxud que el puerto de Buenos Aires que tenemos en la zona de Retiro entonces nosotros merecemos las mismas oportunidades no ha pasado con Mar del Plata ha pasado con Bahía Blanca y con Necochea que hoy en día podemos hablar de que Necochea es un puerto multipropósito el de más calado del país el puerto de Bahía Blanca ya lo conocemos y son puertos con unas problemáticas mucho más grandes que el de Mar del Plata Mar del Plata es un puerto oceánico está directamente se ha creado como siempre decimos la base de submarinos porque es el lugar estratégicamente que tomas profundidades naturales en pocos minutos pero eso no ha sido aprovechado para el puerto sino que el puerto un poco se lo ha abandonado total los barcos pesqueros entran igual y entonces eso fue un poco la política de los administradores de turno y bueno en síntesis del dueño del puerto que es la provincia de Buenos Aires esto ha venido pasando hasta la gestión anterior que ha sido nefasta para nosotros porque no han sido apoyados los proyectos que hemos presentado Macri creo que hizo en ese aspecto un esfuerzo de recuperar la zona de los hilos que lo recuperó para Mar del Plata hoy el consorcio portuario tiene la potestad de los hilos de la provincia de Buenos Aires que a su vez se movía el consorcio tiene los hilos que es propiedad ya no más del Estado Nacional sino que es del puerto así que eso se recuperó pero bueno pero no se aprovechó porque se siguió en la misma política y como ha sido la constante en los últimos años la gente de la terminal de contenedores 2 liderada por el contador Emilio Bustamante y Alberto Vejero bueno siempre con la intención de impulsar el desarrollo del puerto de la ciudad de Mar del Plata recuperar protagonismo un puerto que debería ser sin duda más importante en virtud de lo que es la región circundante en materia de lo que es la producción industrial y la generación de cargas y bueno este planteo de la falta de decisión política que ha habido en las últimas décadas para que justamente nuestro puerto recupere ese lugar que nunca debería haber perdido ahora también es cierto y esto es lo que de alguna manera enciende una luz de esperanza que ya en los últimos meses nos había destacado Emilio Bustamante que el nuevo gobierno bonaerense parece tener una decisión política de avanzar en ese sentido de darle más protagonismo a los puertos bonaerenses y particularmente al de la ciudad de Mar del Plata sobre este tema Emilio nos comentaba lo siguiente cuando vino Kicillof el gobernador a anunciar el dragado la financiación del dragado expuso gratamente para nosotros que los puertos tienen que desarrollarse y tienen que las regiones que tienen carga tienen que exportar la carga por los puertos de esa región como pasa hoy eso fue un llamado para nosotros luego también lo compartimos con el presidente del consorcio que también está nombrado por el gobernador Kicillof y bueno también hemos hemos escuchado en los últimos días al presidente de la nación Alberto Fernández hablar respecto a que tenemos que empezar a tocar los temas de contaminación ambiental y este tema de los puertos tiene mucho que ver con ello es decir que estamos nosotros exportando productos de la región de nuestra región que es muy importante desde el punto de vista industrial pongo el caso de Mackey que tenemos camiones que llegan desde Brasil con choferes brasileros camiones brasileros que vienen 3.000 kilómetros desde Brasil cargan en embarcarse a 50 kilómetros de Marra Plata y se vuelven hacia Brasil entonces hacen 6.000 kilómetros que están contaminando rompiendo rutas desde todo punto de vista poluciones entonces bueno tenemos que ir por ese camino tenemos que si es que el presidente lo dice el gobernador dice que y sabemos también que los puertos que se han desarrollado como puertos multipropósitos son en donde la gente que vive cerca de ellos tiene mejor calidad de vida y no como pasa Marra Plata que no es casualidad que tenemos somos número uno en desocupación etcétera 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 bueno me tomo un poco de la política y que estamos pidiendo una decisión política para decir bueno se abre una esperanza así que estamos caminando este proceso reuniéndonos asiduamente buscando soluciones para que esto pase una de las soluciones que estamos viendo es un buque un buque propio como estábamos diciendo recién entre otras cosas también hace falta obras etcétera etcétera como necesitan todos los puertos pero el puerto de Buenos Aires por ejemplo entran barcos de 300 y más de 300 metros con 10 metros de profundidad y navegan 200 kilómetros un canal de acceso con práctico y con con remolcadores hasta llegar al puerto de Buenos Aires por el río nosotros en 5 minutos entra un barco estamos directamente en el mar sobre el mar y no entramos barcos más de 180 metros no porque es preferible porque se complica una cosa pero increíble pocas veces visto y bueno tenemos que cambiar el paradigma y no lo podemos cambiar solo y probablemente ya lo hemos hablado con ustedes tantas veces sino que es un poco la política la que nos tiene que acompañar o nosotros acompañar la política y viceversa terminemos el año con esta esperanza esperanzados en cambiar esta cuestión el paradigma del puerto está muy claro Emilio un placer conversar con vos como siempre gracias por habernos acompañado todo el año y bueno seguramente vamos a ver a charlar a partir de marzo pero bueno muy buen cierre de año y esperemos que en el 2021 allá por marzo cuando retornemos con el programa podemos estar hablando de otro escenario con algunas mejoras en el puerto bueno con mucho gusto voy a estar a disposición y aprovecho para saludar a toda la gente que portuaria y no portuaria y todos los relacionados con el comercio exterior este que tengan un feliz año y y bueno y acá estamos lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 teléfono 561-6000 www.mdpbursatil.com.ar Edea te llama ingresá en nuestra página www.edeaweb.com.ar y sacá un turno para realizar tus trámites por teléfono nosotros te llamamos quédate en casa Edea ¿Necesitas ayuda para tu empresa? te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico emisión masiva a pago de proveedores sin límite de pago por envío disponibilidad inmediata descuento de e-check conoce más en macro.com.ar macro cerca siempre Jauregui Berry Digenaro y Asociados asesoramiento jurídico tributario Rawson 1857 segundo piso teléfono 410-7666 o 410-7999 Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable Seamse Juntos Somos Infinitos Bien enseguida vamos a estar ya entrando de lleno en lo que ha sido la semana financiera otra semana muy positiva en las bolsas del mundo la Reserva Federal volvió a asegurar que va a haber tasas muy bajas de interés en los próximos años y esto bueno ha sido otro nuevo impulso para los principales mercados bursátiles que han venido ganando posiciones de manera sostenida a lo largo del último año a pesar de las dificultades económicas que ha generado la pandemia de COVID-19 seguida vamos a estar mirando algunos gráficos para entender lo que pasó en estos días está subiendo todo en realidad en las bolsas del mundo no solamente las acciones sino también otros activos básicamente activos físicos que se aprovechan de alguna manera de este contexto de enorme liquidez mundial incluso las criptomonedas como el Bitcoin también han pegado saltos importantes en los últimos meses pero antes de entrar en ese tema vamos a ver qué está pasando en la pequeña y mediana empresa industrial aquí en la ciudad de Mar del Plata cómo fue este año cómo se está cerrando bueno sobre estos temas conversamos en la semana con Fernando Orengia presidente de la Unión Industrial Mar Platense la verdad que bueno todos sabemos que es un año para olvidarlo ¿cierto? pero quedan muchas cosas para rescatar sobre todo en lo que respecta al ambiente en el que uno se maneja en esto de la industria PyME a mí no me deja de asombrar la capacidad de reacción la capacidad de adaptación las ganas de trabajar que tiene que tiene el empresario PyME que tiene la gente en general porque a pesar de todos los problemas que a todos en mayor o menor medida nos afectó uno ve que la gente le está buscando la vuelta le está buscando quiere seguir trabajando y eso realmente reconforta y da ganas de que esto lo superemos rápido y podamos salir adelante ¿no? a pesar de que quizás no son las mejores condiciones y a veces las condiciones que nos proponen nuestros gobernantes no son las mejores para nada pero sobre todo la capacidad de reacción del empresario PyME es fundamental Bien Ahora Fernando contanos en base a lo que está diciendo algunas experiencias sin dar nombres sin digamos direccionar esos comentarios de esta capacidad de adaptación a la que vos haces referencia ¿no es cierto? que es un poco el emblema que sostiene el sector privado ¿no? Sí, claro 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 sí, bueno ejemplos hay muchos la reconversión empresas que hacían determinadas cosas y terminaron haciendo otras que por ahí nada que ver con su actividad porque su propia actividad había sido detenida por este tema de la cuarentena empresas que se han que han invertido aún endeudándose con con familiares con amigos para poder reequiparse y poder hacer que su su empresa funcione por otro lado este qué sé yo te puedo dar muchos ejemplos por ejemplo toda la gente de la industria cervecera que tenía un mercado en los bares con su producción hecha en barriles bueno tuvo que reconvertir totalmente su producción y hacerla fraccionarla en un en un contenedor que se pueda comercializar directamente eso implica inversión implica reconvertir toda la empresa empresas que fabricaban determinados componentes y detectaron que justamente quizás también han surgido nuevos negocios para algunas personas y algunas empresas por necesidades que han surgido por esta cuarentena y se han reconvertido es muy difícil dar ejemplos específicos porque realmente son muchos y aquellos que no han podido o que han tenido sus producciones mermadas bueno han hecho las mil y una para poder seguir estando no cerrar uno ve que han que han hecho esfuerzos enormes por lo menos para estar en la nueva etapa que uno cree que va a venir cuando esto se pueda encaminar realmente es gratificante y un dato realmente muy interesante y que enfatiza con el comentario de Orengia lo que es la dinámica del sector privado esa capacidad de adaptación de reacción ante el cambio de contexto que de recuerdo yo no sabía también enfatizado en su momento Juan Antonio Gutiérrez presidente de Cameco la Cámara de Empresas Comerciales y de Servicios de aquí de Mar del Plata y de la zona que justamente hacía esa referencia cuando analizaba el resultado de un relevamiento comercial que habían desarrollado en la ciudad de Mar del Plata pero bueno más allá de esta capacidad de adaptación esta capacidad de reacción por supuesto que lo que sigue esperando el sector privado son estímulos o medidas sólidas de acompañamiento para el desarrollo para los distintos emprendimientos y empresas sobre las medidas que hoy necesita la industria Fernando Orengia nos comentaba lo siguiente las medidas que se necesitan son ni más ni menos las que venimos reclamando desde hace mucho tiempo porque en general estas medidas que nosotros proponemos son necesarias para el crecimiento de la industria en principio hay que reconvertir a la industria hay que reinvertir en la industria para eso se necesitan fondos para lo cual nosotros creemos que una medida importante es que haya créditos créditos a largo plazo con una determinada cantidad de meses o años de gracia para poder invertir a una tasa que sea posible de pagar para el empresariado en este caso justamente nosotros lo venimos reclamando hace mucho y te puedo adelantar que a través del trabajo que se hizo entre las entidades industriales la nuestra y la a través de la provincia y la nación tenemos noticias de que se está trabajando fuertemente y que se está por anunciar unos créditos para industria que serían a 60 meses con 6 meses de gracia a una tasa aproximada del 25% anual esto por supuesto falta toda la implementación y la instrumentación pero por lo menos es lo que nos han comentado y prometido que está casi listo por salir así que ahí tendríamos una buena noticia otra cosa importante es que nos permitan a las empresas justamente en este camino de reinvertir poder desgrabar las ganancias por ejemplo en procesos de inversión o en procesos de mejoras de producción o en procesos de diseño de nuevos productos esto es fundamental porque como todos sabemos las pymes estamos muy castigadas por los impuestos estamos muy cantigadas por la burocracia por continuamente ingresos de nuevas trabas para la producción cosa que con lo que peleamos continuamente y eso es fundamental para darle la posibilidad que crezca a las empresas y otra cosa importante es tener la posibilidad de contratación de personal en forma un poco más que se pueda que se pueda controlar por el empleador que uno no esté tomando personal y teniendo un ancla sino que nos permitan generar nuevos proyectos que esos proyectos nunca sabemos si son positivos o no son positivos pero si no los hacemos no podemos determinar qué es lo que puede pasar y para eso a veces se necesita incorporar personal con determinada flexibilización a veces suena fea esa palabra flexibilización porque se le ha dado connotaciones muy extrañas y muy feas pero la flexibilización vista bien vista significa mucho más trabajo para la gente significa darle la oportunidad a la gente que crezca y a tomar nuevo personal y poder de esa manera bajar los índices de desocupación que tenemos sin duda Fernando un placer como siempre charlar con vos esta es la última nota del año así que bueno seguramente vamos a estar hablando desde marzo imagino nuevamente a ver cómo vamos saliendo del contexto de la pandemia te mando un fuerte abrazo y bueno buen fin de año y mejor 2021 que seguramente va a ser mejor seguramente seguramente tenemos todo el optimismo y la confianza de que va a ser así te agradezco mucho el apoyo que nos está dando este año para difundir las cosas que hacemos y te deseo a vos y a toda tu audiencia unas muy felices fiestas y un muy buen 2020 y hasta aquí entonces la descripción del panorama de las pymes industriales aquí en Mar del Plata y en la región en el análisis de Fernando Orenge a presidente de la Unión Industrial Marplatense y ahora sí nos metemos de lleno en lo que ha sido la semana financiera le adelantaba en la apertura de este bloque que las bolsas siguieron con una sostenida tendencia así está muy generalizada realmente están subiendo casi todos los mercados del mundo y obviamente el principal elemento que ha jugado en estos días tiene que ver básicamente con los estímulos monetarios de la Reserva Federal que ha confirmado en su reunión de comité abierto de esta semana que va a haber tasas bajas por muchos años así que vamos a ver cómo quedaron los movimientos de las principales bolsas del mundo como hacemos habitualmente en los gráficos el índice NAR volvió a ser lo mejor de la semana en el mercado de Estados Unidos un índice de referencia en la suba de este año en las bolsas mundiales porque ha liderado sin duda el avance desde los mínimos de la pandemia el Nasdaq subió esta semana 3,05% marcó un nuevo máximo histórico en el cierre en 12.755 puntos y bueno está claro que hasta el momento las tecnológicas han venido empujando a las bolsas al alza y no en esta última etapa las principales tecnológicas como Amazon Microsoft Google Facebook están bastante estables sino que el fenómeno es mucho más generalizado en la última etapa si uno pasa al índice Standard & Poor's 500 donde aquí también hay acciones tecnológicas pero aparecen bueno todos los principales sectores de la economía norteamericana también el Standard & Poor's 500 en un nuevo máximo histórico a un ritmo más tranquilo como nos tiene acostumbrados subió 1,25% esta semana nuevo máximo histórico en 3.709 puntos vamos a mostrar esta semana por qué decimos que el proceso de suba en las bolsas del mundo se ha generalizado y mucho aquí tenemos a un fondo cotizante un ETF como se llama en los Estados Unidos que bueno tiene la sigla ACWI este es un poco un fondo que representa los mercados globales aquí están comprendidas acciones de mediana y alta capitalización de mercados desarrollados y emergentes y también como vemos en este gráfico el índice ACWI está operando en máximos históricos esta semana con una suba menor 0,70% aquí hay mucha diversificación aparte de digamos las grandes compañías como decía anteriormente hay empresas de menor capitalización con lo cual es un índice muy diversificado por regiones por empresas por sectores con lo cual bueno es de esperarse en este tipo de índice es una digamos performance de menor volatilidad 0,70% arriba entonces mostrando que el fenómeno de subas mundiales es generalizado aunque y aquí vamos a la bolsa de buenos aires esta semana el índice Merval en dólares terminó a la baja tenemos un retroceso leve pero retroceso al fin 0,29% el segundo consecutivo la semana pasada el Merval en dólares había bajado unos 50% y esto sigue marcando una debilidad relativa del mercado argentino con respecto a otros mercados del mundo si bien habíamos tenido una recuperación importante desde los pisos de octubre decíamos y esto lo dijimos las últimas semanas que tenemos como dato favorable que este mínimo de marzo no fue vulnerado durante octubre que las cotizaciones se colocaron por encima de esta línea curva descendente ahora aplanada que es la media de 40 semanas que es un símil de la media de 200 días que siguen los analistas técnicos en todo el mundo para identificar la tendencia de mediano y largo plazo de los mercados pero nos faltaría para tener más confianza en la reversión alcista del mercado que el índice supere este máximo intermedio que se logró precisamente el día o la semana en la que se anunció el canje de deuda pública así que habrá que ver cómo se desenvuelve el mercado argentino en las próximas semanas para ver si estamos en condiciones de tener más confianza entonces de que la bolsa argentina revierta la tendencia descendente que viene sufriendo desde principios de 2018 bien y después de este repaso de la situación técnica de las principales bolsas de referencia del mercado argentino hacemos ahora la última pausa en mercados y empresas y enseguida conversamos con Adriana Figliolo gerente de Mar del Plata Bursátil para darle algunos detalles más de lo que ha sido la semana particularmente en la bolsa argentina señor señor necesita ver algo más sí me gustaría ¿Sabías que para llenar una pileta mediana se necesitan por lo menos 3.000 litros de agua? Esa cantidad equivale al consumo de tres familias durante una jornada completa si tenés pileta recordá no es necesario cambiar el agua cada día podés mantenerla limpia agregando cuatro tapitas de lavandina común diluidas en una botella cada 1.000 litros de agua o usando una boya flotante con pastillas de cloro cubriendo la pileta durante la noche y utilizando una red para retirar los residuos en tiempos de pandemia comprendimos que el agua es esencial para la vida por eso este verano evitemos el derroche disfrutemos con responsabilidad el ahorro es más agua para todos espatolero y lorenzo inmobiliaria desarrollos inmobiliarios participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción ingresando a www.espatoleroylorenzo.com terminal de contenedores 2 de Mar del Plata trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva se acerca el verano el calor la navidad y el 2021 está a la vuelta de la esquina y al igual que vos estuvimos pendientes de muchas cosas por eso seguimos sumando beneficios en cuenta DNI la billetera digital de Banco Provincia para que este año lo puedas despedir a lo grande ¿en serio? sí en comercios supermercados estaciones de servicio y mucho más cuenta DNI podés obtener descuentos de hasta 40% sumate a nuestra comunidad y disfrutá los beneficios que cuenta DNI tiene para vos en estas fiestas listo así de fácil Banco Provincia el banco de las y los bonaerenses último tramo mercados y empresas de tiempo entonces de compartir la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo gerente de Mar del Plata Bursátil con muchos detalles distintos para analizar en estos días en la bolsa argentina así que compartimos ahora entonces la charla con Adriana la verdad que son semanas bastante tranquilas no hay un algo que vos me digas bueno mirá llamó la atención o porque hubo tal movimiento importante ¿no? el MERVAL va y viene o sea el índice nuestro de acciones si bien algunos papeles habían recuperado más en un momento como por ejemplo YPF que fue el papel en el mes de noviembre en este mes de diciembre quizás porque el dólar también contado con liqui bajó no vemos así grandes cambios en las cotizaciones siempre vemos poco volumen en general y cuando tenés que armar una cartera o una posición o salir también o sea tanto entrar como salir te cuesta bastante con respecto a los precios cuando los ves como está operando siguen los CDR siguen a full la gente también operando siempre interesados a pesar de que a veces a fin de año algunos como están tienen una carga impositiva mayor que o sea que tienen carga con respecto a lo que son las acciones argentinas algunos han decidido y están saliendo con grandes ganancias de las que tuvieron en el año ¿no es cierto? después suponete el dólar el dólar estuvo también muy muy tranquilo termina en 140 141 llegó a estar a 138 o sea un repunte pero pero todo a nivel es súper normal o sea los movimientos que está haciendo nosotros seguimos teniendo ventas de empresas principalmente la venta de dólares pero también hay hay compras o sea pero si vos me decís los montos más grandes son en ventas en estas dos semanas que pasó que algunas empresas necesitarán efectivo para los aguinaldos o para salir del cierre del balance bueno así que en realidad el mercado de dólares realmente que se ha abierto es súper interesante porque para nosotros significó una una nueva operatoria que realmente la gente nos busca por eso ¿no? para poder operar y hacer dólares cosa que antes no teníamos una herramienta tan clara como esta así que bueno después también hay que recordar que el dólar solidario está en niveles también que tiene la parte de ganancias que algunos podrán recuperarlo pero en realidad el dólar está a 143 144 y el dólar este que estamos hablando está en valores de 140 entonces realmente se está poniendo cada vez más competitivo así que bueno esa operatoria sigue muchísimo y a su vez lo que vemos esta semana que decían que un poco era que había mejorado porque van avanzando esta es la negociación con el fondo que mejoran los bonos igualmente aparentemente por lo que se leyó esta semana el acuerdo no estaría hasta marzo abril y bueno o sea habrá que ver ahí pero evidentemente cuando hay una perspectiva pequeña o lejana de arreglo con el fondo los bonos mejoran así que pienso que también o sea esta TIR que están dando del 18 20% que es una locura pienso que en un momento será buen negocio también estar en los bonos aunque sea para entrar y agarrar un buen rebote de los bonos y volver a salir siempre nos recordamos que cuando salieron estos bonos decíamos que una TIR normal podía ser un 12% y bueno cuando salieron estos bonos cotizaban al 50% de paridad y hoy están al 40% y estamos hablando que están recuperando llegaron al 38% así que aunque sea decir bueno de agarrar una corrida hasta el 50% 55% no para quedártelos hasta el 2030 ni hasta el 2035 pero sí para agarrar un rebote y esperar quizás que haya este el acuerdo realmente con el fondo así que bueno operaciones principalmente en este fin de año se están dando por ese tipo de operaciones o sea en pesos nadie quiere estar en pesos o sea en pesos es como que la gente va o al CDR no se quedan en pesos todo lo que se busca es ajuste a dólar y en pesos las tasas no están mal porque se consiguen tasas mucho más altas que lo que se pueda conseguir en un plazo fijo así que podemos hablar hay títulos que son en pesos y bueno a lo mejor vencen en agosto del 2021 y te están dando el 50% al 30 y pico que te pueden dar un plazo fijo realmente es interesante pero bueno es muchísima menos la gente que se vuelca salvo que tenga una cartera muy grande y que quiera hacer una mezcla un mix de productos pero en general lo que se busca ya te digo es el CDR y el dólar o sea sigue siendo porque consideran que está barato en este momento como llegó a 200 o a 190 en realidad la gente lo ve que en diciembre con el tema de las ventas está barato y que tienen miedo de acá aparte los índices de inflación sigue avanzando así que bueno no sé qué pasará con este mismo dólar en enero o febrero que estaremos hablando pero en general la gente cree que a estos niveles el dólar está barato y por eso se vuelca el y fuera de lo que es cobertura Adriana en dólares vos en términos de inversiones nuevas de gente que quiere con sus pesos o sus dólares se invertir ¿dónde ves que está pasando el volumen? a las acciones a los CDRs a los bonos ese dinero de inversión ¿a dónde te parece o te da la sensación que está yendo? ¿dónde se ve más yo lo veo que siguen con el CDR se sigue con el CDR o sea por más que vos le veas o vos le sugieras a lo mejor distintas carteras porque lo ideal en una cartera es tenerlo distribuido pero bueno la gente en general pues capaz que vos me decís si las cosas tienden un poco a mejorar el mejor negocio va a ser comprar acciones argentinas pero bueno pero en realidad eso no lo sabemos entonces si vos me decís que las cosas mejoran yo te digo si sale el arreglo con el fondo compraría bonos no dejaría de tener un bono en vez de tener los dólares nada más pero bueno porque a mí me parece que al 30 y pico por ciento un bono que vencen en el 2030 que no tienen que devolver capital ¿por qué van a entrar en default? pero bueno evidentemente la gente dice créame que van a entrar en default o sea la gente está convencida que estos bonos tampoco los van a pagar así que bueno viste es difícil y la psicología de la gente está en esa cubrirse del dólar en realidad y usted cree que va a volver a 200 es la pregunta y bueno veremos qué pasa en enero o febrero viste pero por ahora siguen queriendo o sea la gente más joven un CDA y si no la gente directamente transfiere compra el bono y a las 48 horas se hace el dólar y sobre el cierre del programa vamos a repasar cómo quedan las variables principales del circuito financiero argentino el dólar un poco más firme esta semana el oficial sube 0,47% en la bolsa el dólar MEP o dólar bolsa sube 0,53% 140,75% el contado con liquidación el más débil de esta serie 142,05% baja 0,31% en la semana el blue 150 pesos termina la semana con un avance del 1,35% en cuanto a reservas internacionales una nueva semana de ligera recuperación terminan este viernes las reservas en 38.835 millones de dólares una suba semanal de 85 millones de dólares y por último los bonos esta semana un poco más firmes también como comentábamos con Adriana el bono 2030 termina con una suba del 0,93% y en todos los casos de los títulos con la legislación argentina vemos avances el más importante el bono 2038 termina la semana con una mejora de 2,52% y hasta aquí entonces repaso por las principales variables financieras del circuito argentino en este cierre de semana con el dato alentador de que las reservas bueno comienzan a tener una ligera recuperación pero sin duda es un proceso para seguir muy de cerca estamos en un mercado muy intervenido con muchas regulaciones no es lo natural que un mercado funcione de esa manera con lo cual hay que ver bueno obviamente cómo convive esto con la normalización de la actividad económica en términos generales con este comentario estamos cerrando le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresa nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana Música 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 Gracias por ver el video.